¡Hola! Yo soy Michelle, por si no me conociste y caiste en este canal por Caso Leal. Y el día de hoy les traigo ideas. Sucede que muchas de nosotras tenemos el cabello corto, como yo. Quieres hacerte algo nuevo, más bien quieres cambiar. Entonces, estas ideas son para decorar nuestro cabello, para que se vea más bonito. Y no necesitas tenerlo largo, que es lo mejor de todo. Claro, si lo tienes largo también puedes hacer esto y claro que se va a ver fantástico. Pero esto es para todo tipo de cabellos, para decorarlo, cambiar la rutina. Así que sin más, pregámoslos, ¡vamos a comenzar! Y bueno, para nuestra primera idea tenía estos collares, que son súper económicos y súper fáciles de conseguir. Pero en realidad no los quería usar como collares, quería algo diferente. Entonces se me ocurrió esto. Para esto necesitamos cuentas o perlas, yo usé las que ya estaban en el collar. Liga, una sola. Pinzas. Y alambre delgadito. Y mini argollas. No sé cómo le digan ustedes a esto, déjenme saber en los comentarios. Y bueno, lo primero que hice fue preparar una caja y rompí mi collar. Porque iba a usar las perlas, entonces simplemente eso estuvo a un lado y las dejé caer ahí. Y aquí es cuando vino mi tragedia. No lo agarré bien y salieron volando todas. Tuve que recogerla, pero con la magia de la edición, aquí están todas recogidas. Y bueno, lo primero que vamos a hacer será medir con el alambre nuestra cabecita. No les puedo dar una medida exacta porque obviamente todos tenemos la cabeza de diferentes tamaños. Solo recuerda dejar un espacio donde la liga va a ir. Y yo dejé que se estirara la liga, así que es tu decisión. Y después por el alambre vas a empezar a poner todas las cuentas, todas las perlitas del color que tú hayas elegido. Una vez que hayas acabado simplemente le das vuelta con el alambre a la liga. Lo aplastamos para que no te vaya a picar la cabeza y listo. La siguiente idea la vi en una tienda y de verdad está súper cara, así que decidí hacerla yo misma. Para esto necesitamos cadena, pinzas para usar la cadena, un dije, yo elegí esta florecita y las mini argollas otra vez. Lo primero que haremos será medir nuestra cabeza, como te lo estoy mostrando, tiene que ser de la frente hacia atrás y de los lados. A mí me quedaron una cadena de 24 centímetros, dos de 27 que son las que van a los lados y hice cuatro cadenas de 14 centímetros. Pero estas son opcionales. Y bueno, lo primero que hice fue tomar mi cadena, la mediana, y puse al lado las dos largas y con una mini argolla las junté todas por los dos lados. Una vez que me quedó algo así, pasé y tomé el dije y le quité una cosita que traía porque este dije era para celular, pero yo quise usarlo para esto porque me gustó la figura. Ahora, elegirás el lado que vaya enfrente y en la mini argolla ahí mismo le vas a pegar el dije y te queda algo así. Esta idea es la más simple, esto fue más o menos lo que vi en la tienda y verás que es súper fácil, pero yo quise tomar un paso adelante y hacerlo un poquito más bonita. Y para esto usé las cuatro cadenas de 14 centímetros. Estas las puse a los lados con las dos cadenas largas y la puse de enfrente hacia en medio y otra de la mitad hacia atrás. Aquí pueden ver más o menos lo que estoy diciendo, no sé si lo está explicando bien. Y así es como me quedó, esta idea fue mi favorita. Y la siguiente idea solo es un tip. Tal vez tengas un collar por ahí que te gusta mucho, pero pues lo quieres usar como otra manera. Entonces solo necesitas el collar, una liga y mini argollas. Y la argolla la vas a abrir y vas a poner un extremo del collar con la liga y igual con el otro extremo. Y listo, simplemente así lo puedes usar como una diadema, tal vez se ve más bonito así. Y puedes cambiar tus collares y darles doble uso. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado mucho, mucho estas ideas. Y no olvides suscribirte al botoncito que está aquí abajo. O si no, puedes darle click aquí y ve y suscríbete. Y no olvides sonreír, amar y respetar. Nos vemos a la próxima. Adiós.